El bajo está pegando bien duro, y ella está moviendo el bajo golpeando más duro, y ella más duro, mueve ese movimiento que tú tienes, como saca la leguita y yo, lojuriándote eso que tú tienes, y lo bates, tú lo mueves, a mí me gusta como tú te mueves, ese movimiento me lo apetece, cuando tú te mueves me apetece, muévelo, muévelo, ven baby que yo soy un tipo heavy, paso hasta el pelo como Gloria Trevi ¿Qué estás gritando si a lo que le duele es a mí? 200 Ahí está en la mitad y perdón, hice suerte en la frente La que se va a formar Este es un comunicado oficial, señores Todos los que envíen Invitaciones A la gente de Suelta al Wichi Por favor absténganse de hacer unas invitaciones de eventos que sean desde las 6 de la tarde que más a las 10 de la noche Porque nosotros a esa hora estamos trabajando Ah no, pero aquí todas las invitaciones son desde las 10 de la tarde a 10 de la noche ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ingrid Mirá la copa capa, ¿eh? ¿Qué te parece? 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 ¡Me encantó! Todos te quemaron como una amiga Todos te quemaron como una amiga Quisiera ser distinta Que no me importara nada conformarme, pero no puedo Y ahí tú te van guiando ¿Quieres aprender a quemar? También Candeloso y con cito uno Así que tú eres la amiguita de la tal Lola La que te quiere cruzar en mi camino también ¡Feni! ¡Mónica! ¡Feni! Mira la marginal Está hablando de ti ¿Qué haces aquí, maldita marginal? Con razón que huele a zapato viejo empocado La única que sobra eres tú, maldita ¿Te parece que yo soy la que sobro? Cuando yo soy la que está lista para los escenarios como todas las noches Mientras tú recoges el cabello que otros tiran Disfruta tu show porque será la última Soy tu amiguita porque traíste recuerdo No traes recuerdo, mi amor Lo que pasa es que todo el mundo lo pasan por delante de ti Mientras tú te sientas a ver cómo los demás triunfan Tú lloras todas las noches en tu almohada No piensas confiar mucho ver tu caída, maldita A mi amiga no le hables así conmigo No te metas, me escuchas No le recato Ella está acostumbrada a vernos Por supuesto, tú desde abajo Y no muestras ¡No me toques! ¡No me toques! No te lo voy a permitir jamás Atrevida, seguridad Y dile a mis Carlos Alberto José No tengo nada que decirle Al fin y al cabo No vas a volver a verlo jamás ¿Jamás? ¿Lo entendiste? ¡Jamás! Ahora mismo vas a ver De lo que tú estás haciendo No, no lo hagas ¡No! ¡No lo hagas! Así te quiero ver arrastrada en el toro, maldita marginal ¿Qué hiciste pinche loca? ¿Qué hiciste pinche loca? ¡Sony! Dile que pasó Y me siento enoréxica ya ¡Cómo te veo! ¡Ahógate! ¡Ahógate! Gracias, gracias Para contrataciones de Amara ¡Hola! ¿Quieres mi gatito? ¡Oh, me está gatito! ¡Miau, miau! ¡No me está gatito! ¿Quieres mi gatito? ¿Se les gusta? Obvio, miren bien preparados con mi gatito ¡Ya! ¡Corre! Ahora yo voy o no Sin gatito ¡Muy hasta el gato! ¡Muy, mamá, mando un correo! O sea, que no te ve, aguón Junta aquí, ven ¡Muy, mamá! ¡Mando un correo! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Hazeme veo! ¡Viva la acción en un elevador! ¡Es una violación, mamá! ¡No, no! ¡Yo nunca! ¡Soy! ¡Nunca! ¡No, sos bonito, sí! ¡Es una violación, mamá! ¡No, sos bonito, sí! ¡No, sos bonito, sí! ¡No, sos bonito, sí! ¡No, sos bonito, sí!